Ven a pasear Y algo le ha ocurrido, él está muy mal Le encontré llorando, intenta caminar Pero sin lograrlo, oí su corazón palpitar despacio Dime dónde está, tengo que ir a verle No puedo verlo, esto no es verdad Todo fue por mí, yo tuve la culpa Sin ningún motivo, con él discutí No pienses así, no tienes la culpa Todo fue un error Era un día de lluvia Y algo le cegó En aquella curva Deja de llorar Quédate tranquila Vete junto a él Que te necesita Y dale tu amor Le darás la vida Háblame mi amor Que ya estoy contigo Yo te necesito Dame tu perdón No podré vivir Eres mi esperanza Si ahora tú me faltas Me voy a morir Muy bien Que te necesita H непorévame No podré vivir Enseñar Como puedes estar Llevar Gracias.